¡Buenos días, amigos! ¡Pesca! ¡Metal! ¿Cómo anda, gente? La cortina del rey, eh. La cortina del rey. Vamos, rey, presente, presente acá. Bueno, acá estamos, y con lastre. Y con lastre. Venimos con carga atrás. Atrás viene un mamá. Y después, más tarde, viene el amigo Ganta. Ganta está durmiendo. Haciendo la noni. Bueno, gente querida, hoy, domingo 6 de octubre, cumpleaños y necesitas, aunque no lo crean. Cumpleaños y necesitas. Ayer empezamos con Claudio, pues las 12. Sí, claro. Y, nada, rumbo a Villa Geser, a la fiesta nacional de la brótola con el amigo José. Así que, bueno, Chelo, el lastre, no, el lastre, el capitán Chelo viene atrás de apoyo. Y allá tenemos ya al camarada listo. Está listo. Está Gaby. Gaby LQ. Y... La araña metalera que viene... Viene un poquito más tarde. Los profesores son así. Llegan ahí, en el momento. Bueno, nada, vamos a la fiesta de la brótola. Es solamente brótola. Solo brótola. No, no hay otra especie. No hay brótola, se sortean los premios. Y bueno, como siempre, vamos con todo, con toda la fe, a dejar todo lo mejor. Y bueno, nada. ¿Cómo es? Línea rastrera, por lo general. Línea rastrera, vamos a arrancar. Sí. Tenemos primero y sur la canaleta. Hoy está bravo, vale. Mucho viento, mucho viento. Mucho viento de frente vamos a tener. Así que... Vamos a ver. Ya se nota. Vamos a una zona, no sé, es la primera vez que vamos a esa zona, ¿no? Y, digamos, mirando el mar, a la derecha lo que es el muelle. El muelle. El muelle. Porque la cancha va hasta antes del muelle y un poco después... Claro, de la 30 hacia adelante. De la 130 hacia adelante. Así que nada, gente. Bueno, acá estamos. La verdad, ayer la Lucila es excelente. Es excelente pesca. Metió unas lindas corvinas. Dos, tres. Un rayo chucho, ¿no? Un rayo chucho. Y el tipo un lenguado. Un lenguado. Un lenguado. Un lenguado. Nos salga. Así que nada, como siempre, lo invitamos a que den like. Se suscriban. Y seguimos con que... Más. Pesca. Metal. Rey querido, para vos esta. Saludos, indio. Amigos de Pesca Metal, muy buenos días. Acá estamos en Villa Gesell, en la Fiesta Nacional de la Brótola. Bueno, viento impresionante. Como verán, me lleva el estabilizador, me lo lleva para donde se quiere. Acá estamos, miren la bandera. Estamos hablando de viento de arriba de los 20 kilómetros. Viento de frente prácticamente. Bueno, y acá estamos en la base, en la calle 130. Estamos en el segundo sector que empieza el concurso. Ahí como ven, el muelle, las banderas de marcación, no hay gente. Y venimos nosotros. Así que bueno, una zona elegida ahí por la araña. Bueno, entre todos, pero bueno, nada. Venimos por acá. José, querido. Veníamos en el auto. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Esperando. Bueno. Se armamos. Se armamos, ya tenemos todo. Falta gente del team, ¿eh? Falta gente. Falta Gaby. Falta Gaby y la araña. Bueno. ¿Qué habíamos dicho nosotros? El lastre. El lastre era. ¿Eh? El lastre era. Ah, sí, algo así. El lastre. Acá está nuestro amigo. Che, lo venía tras nuestro. Genio, venía tras nuestro. No me frenó la arena, menos mal. Porque si no... ¡Hijo de otro! Pero bueno. Y el primero que llegó... Nosotros llegamos hace un rato. Llegamos a siete y media, vosotros. Siete y media. El primero que llegó allá. Voy a cambiar un poquito. Se fue lejos. El camarada, listo. Miren cómo está. Pero hizo todo el show, ¿eh? Carpi, está, mesita. No sé la carpa esa cómo aguanta con el viento que hay. Pero bueno, acá está. ¡Camarada! Lo veo siempre entretenido con algo. Con alguna línea, anotando, ¿eh? ¿Todo bien? De diez. Fuerte. De diez, de diez. Magnífico. Listo. Segundo concurso. Segundo concurso. Bueno, vamos. Con toda la fe, ¿eh? Vamos. A la brótola loca. Bueno. Saludos a Fede. Saludos al sensei. Al sensei. Pescador de pasillo, ese es. Pescador de cuerda. Claro. Todos pescando. ¿Y qué está haciendo? A sufrirnos, Chucky. Con este viento. A sufrirnos, ¿eh? ¡Te quiero, Fede! ¡Maestro! Bueno. Es demasiado. Bueno, gente. Ahora en un rato vamos a presentar a la araña. Ya lo conocen. Que viene con Bani. Y el amigo Gabriel Lecu. Que vino de Tortuguitas. Hizo base en Pinamar. Y ahora está viniendo para acá. Impresionante. Rey querido. Te mandamos un fuerte abrazo. Ine. Feliz cumpleaños. Bueno, acá estamos. Con toda la fe. Vamos a ver qué pasa. Seguimos. Vamos. Bueno, acá estamos. 9.25 en la vigésima quinta fiesta nacional de la brótola acá en Villa Gesell. Y llegó. Llegó la araña metalera. La araña samurai. Upa. Bravo, bravo. Tengo un poquito de viento, me parece. Tengo un poco de viento, pero casi me lo arranca en la mano. Perdón, eh. Perdón, igual sedita. Acá estamos. Araña loca. Buen día. Bien, gorrita. Bien, gorrita. ¿Está bien? Venimos a hacer patria hoy, me parece, eh. Patria. Se duro bastante viento. Igual hay caña. Morí del otro lado peor todavía. Sí. Bueno, acá está la araña. Con su tuna. La B3. La B3. El reel. El camas a fil. El 9000. Excelente, bueno. Y después vamos a ver qué arrancás. ¿Liñita de un anzuelo o dos? No, dos anzuelos. Dos anzuelos. Cerca. Va por todos, eh. La poca madre. Tengo todo el suelo cerca. Sí. Y... Y después, bueno, vamos a ir probando más lejos. Ahí está. Ahora estamos casi pleamar a las 10 y media, 11 en la plea, así que vamos a tener una linda pasadita que aprovechar ahora. Acá, acá, miren. Después de la espuma, araña. Sí, lo alto se diría. No puedo mostrar, después lo voy a acomodar. A ver. Si me puedo poner ahí. Es impresionante esto, ¿no? Ahí. ¿Antes de la espuma o después de la espuma? En la espuma. ¿Dónde rompe? Va para acá. Ahí sería. Ahí sería. Pasando la rompiente o ahí no. Si. Pasando la rompiente. Y si no, ahí donde se asustó la espuma, teníamos otro canal de todo. Pero es muy bajo. Claro. Este... No creció tanto. No, no fue terrible igual, eh. Pero, bueno, pasando la primera rompiente esta, ahí tenemos una buena canaleta. Vamos a pintarla ahí. Ahí está. Seguimos, gente. Está durísimo el linda ahora. Bueno, después de hablar con la araña, que ahí se va a acomodar, ahí para la cosa. Allá está la esposa de Gabriel Lecu, Silvia. Trata a Vanina en la carpita, así que después la vamos a filmar las chicas, tampoco. Epa, epa. No te ve nadie ahí, eh. Ningui, ningui. Descansa, hermano. Usted se lo merece. Ahí está. Rey, mirá cómo está. Mirá. Como queremos. El lastre. Miren, todo este campamento, el amigo Gaby. Impresionante. Acá está. Ya Lito lo vieron, bueno. Acá está el segundo que faltaba. El equipo. Gaby, querido. Perdón, perdón que se me mueve todo, pero bueno. ¿Todo tranquilo? Está arriba del viento. Bueno. Bueno, con toda la fe. Ahí los chicos vienen. Ahí atrás están piolas. Están re protegidos el viento. Bueno. Listo, Gaby. Como hoy quisieron venir, así que... Ah, olvidaste. Acá está. Bueno, vamos con todo. Dale. Con toda la fe. Tiki. Bueno, amigo pesca metal parezco un cronista ahora. Tengo camarógrafo. Mi amigo Chelo. Acá estamos. Eh... Ya dijimos, la fiesta nacional de la brótula. Son 9 y 34. Mirá Pablín. Mirá Rey. Sí. Arranco los prometidos deuda. En el vivo. Venimos acá. Y yo me voy a arrancar con la línea de Pablito. Pablito Aria. En el resortito. Tiki. Venimos acá. Pablín. Obviamente va una plomada sola. Estoy ahora para que se tense. Y bueno. Para vos, Rata y yo. Y para toda la gente. Acá estamos. Acá está la araña. Tenés buen pulso, Chelo. No puedo usar el televisador. No, no lo veo. No, no lo veo. ¿Cómo no lo veo? Ah, porque... No lo veo. Tenés que tener el coso, eh. Los anteojos fuera. Pero bueno. Gracias, papá. Acá estamos. Dos equipos. Allá está la ST de José. Y ahí está el churrero. Bueno. Nos vemos en el agua. Allá falta poquito, gente. Cada tanto vamos a ir mechando. Dale. Bueno, gente. Tiró y sacó. Tiró y sacó la araña. Pero terrible brótola, eh. Terrible brótola. Terrible brótola. Vamos, vamos, araña. Vamos, vamos, vamos. Ahí viene el fiscal. Sí, ahí está poniendo el Chelo. Para tener una idea nomás. Vamos a poner las balanzas. Este es el primer puerto de abajo. Vamos, vamos. Este es el primer puerto de abajo. Primero, primero. Primero. De acá, de la zona. No anda, Chelo. Un kilo ciento sesenta y cinco. La araña está temblando al lado mío. Tiembla, tiembla de verdad. Sí, sí, sí. Tiembla, tiembla. Vaní, excelente. Más o menos un kilo. Diez menos cuarto. No, once menos cuarto. La araña sigue metiendo. Un fire, estamos. Un fire encendiado. Un pez palo. Un pez palo. Un pez palo. Así que bueno. Excelente, arañita. Vamos, vamos con todo. Vamos, vamos. Dale, dale, papá. Doce menos diez, gente. Y miren que llegó. Te digo, Gandal. ¿Todo bien? ¿Qué banda? ¿Todo bien, Ale? Estamos controlando. Estamos controlando, dice. Ahí sacaron una brotolita. ¿Vieron ahí? Ahí levantaron una brota. Ya el escudo encarnando y Lito vigilanteando. Mirá vos. Todo. Todo el mundo. Todo el mundo. La patrulla municipal de Gesell. Excelente. Vamos, araña. No, no. No, no. ¿Eh? Nada, nada. No, no. Nada. Sí. Bueno, vamos, vamos. Vamos, falta un montón todavía. Sobre cien las doce. Faltan dos horas. Amigos de Pesca Metal, faltan diez minutos para que termine la fiesta nacional de la brótola. Ahí está un fiscal mirando. Se está guardando. Se le cortó recién con la caña tensada. Vaya a saber qué pasó. Bueno, ahí está Gaby con el nene. Silvia. Los chicos ya vamos terminando, gente. Faltan, faltan siete minutos mientras la caña está en el agua. Hay esperanza, papá. La última. La última, la última. Así que bueno, allá llegó Naldito, la jefa. El chiquitito. Así que bueno, acá estamos. Últimos minutos. Así que nada. Vamos a ver qué pasa. Ahí está el muelle. Rey querido. Te mando un fuerte abrazo. Pronto en las pistas. Ines. Feliz cumpleaños. Muy feliz cumpleaños. Sabes que te amo, mi amor. Así que bueno, acá estamos. Después nos vemos. Uh, repollera. Para que la quede. Pero bueno. Vamos por acá. Seguimos, gente. Nos vemos allá. En la entrega de premios. Disculpen la desprolijidad. Vuelvo a repetir. Muchísimo, pero muchísimo viento. Muchísimo. El estabilizador no puede, no puede con él. Y bueno. Ahí estamos. Vamos a sacar la mano. Recogemos y nos vamos a la entrega de premios. A ver, a ver. Faltan tres minutos. Estaba diciendo que bueno, que la brótola siempre a usted le da alegría. Así que no importa. ¿Cómo estábamos más o menos? Décimo cuarto. Bien, bien, bien. Entramos dentro de los 15. Excelente. Pero bueno. Falta, falta. Vivimos. Sí. Seis minutos está. Buen porte. Buen porte. Un kilo 165 la balanza nuestra. Y no sé cuánto después. Yo, 104 creo. 104. Y la primera un kilo 554. Kilo y medio. Kilo y medio pasadito. Che. Del lado este que elegimos. Sí. Que lo elegiste vos. Más que nada con juegos. Y bueno. Muy potable. Muy tranquilo. Ahora del otro lado del muelle que no se ve con el celu. Es un kilo. Un enjambre. Un enjambre de... Pero bueno. Y eso eran 634 cañas anticipadas. No sé cuánto más gente habrá bajado. Sí. Pero no creo que lleguemos a los mil. Que lleguemos a los mil. Ojalá hayan llegado a los mil. Pero no creo. A ver. Pero se ve mucha gente. Va hasta allá. Va lejos. Yo lo que sí veo muchas familias. Sí. Vinimos muchos en familia. Sí. Y la verdad que la pasamos hermoso. Y bueno. El cumpleaños Dine. Bueno. Si venimos. Si venimos en familia. Así que nada. Bueno. ¿Qué tal? Lucas. 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 Ya vendrá Lucas. Lo van a sonar. ¿Viene? Sí. Sí. Ah. Ya llegó. Más ligero. Ok. Mirá cómo vino. Se lleva en la heladera. Sí. 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 Și. Sí. 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 Y la alegría eso que están subiendo se llevan artículos de uvas tubas y un heladera el atodo de 28 70 años así que se va a llevar también una inscripción para el aniversario del club 2025 70 añitos de gramos quedó octavo porque suena la música del oso es un millón que hay exclusivo del pueblo límite en la entrada de villagresa pero sacó una brótola de un kilo 347 gramos y se llama jorge muy bien cuarto puesto y entonces ahora atención en sorteo número martínez ril de corby negri vamos con el sorteo número 7 con una reposición a posta ril de corby negri corby negri una reposición a posta bueno atención atención sacó una brótola de un kilo 422 gramos venía monteando hasta que se movió la gris es de mar del plata y se llama juan cruz calvo no te vayas quedate no te vayas quedate espérate juan cruz quedate arriba copa medalla y beso tenemos todo y me voy para el puesto número 2 que tiene más amigos que juan cruz porque este se lleva 2 millones y medio de pesos la brótola pesó un kilo 494 gramos y se llama sergio canosa porque vos se nota que no me querés y yo me dedico al alto amo la brótola amo la brótola mientras agarra el cheque dice amo la brótola como me gusta la pesca impresionante bueno listo para la foto posando para la foto ganador este marplatense que se fue a vivir a buenos aires pero quiere volver a mar del plata y la señora no la deja la señora no la dejó la señora no la dejó puesto número 1 5 millones 5 millones de mangos plaqueta bolsa de ubatúa sillón director caizara artículos domi productos de marea pes para esta brótola de 1 kilo 554 gramos tiene 45 años y se llama Matías Castaño no un fuerte aplauso llevo 10 años haciendo sapo en todos los torneos de la costa me decía Matías hoy temprano y no puedo creer esta brótola que acabo de sacar siempre hay una primera vez para este marplatense radicado en buenos aires gracias Matías gracias Matías gracias Matías dale gas oso dale gas dale gas gracias Matías matías para los tres cuando destapen el champán no tiren a los camarógrafos porque después de eso no se bañan y quedan todos pedajosos por favor, Camarita tiene la cámara que no le funciona bien y Daniel Liso no le quiere comprar una cámara nueva así que no tiren para ahí aplauso, ahí está la foto de todos los diarios mañana tres sorteos impresionantes caña, Shimano, Catán felicitaciones felicitaciones no se vayan porque después le van a hacer nota a los medios presentes vamos con los tres sorteos vamos primero con la caña Shimano, Catán de 4.20 dos tramos de Pina Pesca la gente de Pina Pesca en Pinamar que está ahí en la rotonda de Gleu mirá donde miran este de Gleu zona sur de Buenos Aires Sebastián Gredel así le decían a un médico en valores le decían 111 porque empezaba ¿se acuerdan de Matías concurso de Pina Mar? ¿viste? de la pescadilla primero de la brótola acá estamos vamos mirá cinco palitos felicitaciones gracias muchas felicitaciones saludos a tu familia y bueno dedicado a mi hija y a mi mujer que me van ganando ahí está ahí está bueno Matute un millón de gracias perdón ahí está gracias nos vemos mira pero corre otro ganador Pablito miren el que se le ha ganado las líneas de Pablito Aria la aguja de Carri y ganó también acá premio felicitaciones y la gorrita es más dentro del parche rey mirá ahí está gracias Pablín un lujo nos vemos en el vivo entonces dale gracias gracias seguimos Dios mío amigos de pesca bueno acá estamos con Gandalf sábado 5 de octubre víspera de la brótola que es mañana 6 y del cumpleaños de Inés acá estamos en la Lucila 12 del mediodía y listo ya está venimos a pasar toda la tarde acá con la gente todo y bueno por ahí le vieron que disparó Inés pero bueno ¿quién está acá? el capitán Chelo Chelito buen día bien la ruta bien todo bien todos llevamos ayer así que bueno acá estamos disfrutando mirá que playa está mirá cómo está allá está Inés Jule yo estoy pescando el peje está muy sucio el agua pero bueno en cualquier momento más tarde voy a poner para la variada José querido ¿todo bien? ponés un poquito bronceado porque está bravo hay que ponerse bueno tenemos short de eso así que es una corvinita y un hermoso chucho ¿no? así que nada y bueno ¿qué pasa? acá disfrutando ahora en el momento viene Nati Moni y bueno ahí está Pancho Pancho ¿cómo andan? bien ¿y la niña ahí? ¿cómo se llama la niña? ¿eh? Elena ahí está Elena vamos bueno vamos a ver qué pasa Chipirón ahí voy para allá amigo Chelo ¿Celo? ¿la ves mi línea? pará pará ¿la ves mi línea? ahora la saco ahora la saco bueno seguimos me llamo José me llamo José estaba tomando un trago de agua la verdad está alucinante me llamo el pedo no ¿cómo que no? ahí tiene la flat fishing tuna rot ¿esta cuál es? ¿la ST? la ST un caño la verdad un caño ¿esta sale mañana o no? no, no esta no sale mañana ah, está bien porque va a haber viento ¿no? listo sí bueno me voy a poner ¿cómo se dice? un poco me enjunje al rulero la lucí la gente 75 kilómetros de Villa Gesell mañana tempranito salimos para para el point mirá Ray querido te mando un fuerte abrazo bollita elevadora aunque no lo crean tengo mojarra mojarra y filé ahora voy a poner solamente filé mojarra aguantó bastante así que nada seguimos gente lenguado Tomá pa vos Cómo te quedó el ojo La variada está plena Lenguado Lo buscamos a ver chiquita Acá lo tenés Alta zapatilla Chelo Vos también me parece Hermoso lenguado Impecable Dedicado al Ray Y a Chelo Que lindo lenguadito Excelente Vamos Bueno Después del hermoso lenguadito Dedicado Al Ray A mi compañero de Saga Me dice Me da la corrida Otro Amo Qué puede ser Ocho Chucho Raya O Chucho Venga Ray querido Cómo sale esto Le saca Le saca Le saca Bicho grande Dice José Bueno Sigue la pelea Sigue la pelea Sigue la pelea Ray Tenemos un Calla Metido adentro del agua Impresionante Ahí el Moyera Lucila Le saca Le saca Multi Le saca Una raya Parece que Encima agarrado del otro lado Tirando para el otro lado Terrible Del pico Del pico Fiscal Fiscal Impresionante Me dice No, no me lleves No me lleves Ahora si Y devuelve Con devolución Vamos José El Traponcio Listo Bueno Vamos Vamos a almorzar Yo voy a sacar la caña Porque si no No comes tranquilo O no Vamos a andar Bueno Ahí viene José Se pidió Corvina Hermosa Corvina Ahí Al pecho Al pecho Se la levantaba Ahí Acá La ganda La ganda Eso Hermosa Felicitaciones José Vamos Vamos de la parrilla Tuna rot Tuna rot Vamos Listo para pescar Sus cañas en alto La moción en el aire Buscando la presa Sin descansar Las olas urgentes Como un ritmo y tarra El sol se refleja En las aguas profundas Dorado y su rubí Desafiantes y fuertes En esta batalla No hay cero Ni pausa Pesca metal Pesca metal Las horas nos llevan La pasión nos guía En el moración De un cariño La aventura comienza Suki y el vidrio En busca de la gran captura Las breves se tensan En el anzuelo se clava El viento silba Como un solo de guitarra El indio sonríe Chuki no se rinde La pesca es su vida Su razón de ser Las erlas Es estrella en el cielo Como luces de escenario El río como un escenario gigante Chuki y el indio Héroes de la pesca Con sus cañas en alto Enfrentando el desafío constante Pesca metal Pesca metal Las horas nos llevan La pasión nos guía En el moración De puta indio La aventura comienza Suki y el indio En busca de la gran captura